¿Cómo bajar la presión arterial de forma natural? La hipertensión o tensión arterial alta es cada vez más frecuente en los países desarrollados y un factor de riesgo importante de enfermedad cardiovascular o derrame cerebral. Es importante recordar que si tiene presión arterial alta, es importante trabajar con su médico para desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Estas estrategias pueden ser útiles como parte de un enfoque de tratamiento integral. Aquí hay 10 remedios caseros que pueden ayudar a controlar la presión arterial alta. Número 1. El ajo. El ajo tiene propiedades naturales que pueden ayudar a reducir la presión arterial. Puede agregar ajo a su dieta diaria o tomar suplementos de ajo después de consultar con su médico. Número 2. El té de hojas de olivo. El té de hojas de olivo se ha utilizado tradicionalmente para reducir la presión arterial. Puede hacer té de hojas de olivo hirviendo hojas de olivo frescas o secas en agua durante unos minutos y luego colar. Número 3. Jugo de remolacha. El jugo de remolacha contiene nitratos que pueden ayudar a reducir la presión arterial. Puede hacer jugo de remolacha fresca o comprar jugo de remolacha en tiendas de alimentos saludables. Número 4. El jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la presión arterial. Puede agregar jengibre fresco a sus comidas o hacer té de jengibre. Número 5. Aceite de pescado. El aceite de pescado contiene ácidos grasos y omega 3 que pueden ayudar a reducir la presión arterial. Puede tomar suplementos de aceite de pescado después de consultar con su médico. Número 6. El té verde. El té verde contiene antioxidantes que pueden ayudar a reducir la presión arterial. Puede hacer té verde o tomar suplementos de té verde después de consultar con su médico. Número 7. Haga ejercicio físico regular. Hacer actividad física regularmente puede ayudar a reducir la presión arterial. Número 8. Reducción de la ingesta de sodio. Reducir la ingesta de sodio en la dieta puede ayudar a reducir la presión arterial. Número 9. Controlar el estrés. El estrés puede aumentar la presión arterial, por lo que es importante encontrar formas de manejar el estrés, como la meditación, el yoga o la respiración profunda. Número 10. Dormir lo suficiente. La falta de sueño puede aumentar la presión arterial, por lo que es importante dormir lo suficiente cada noche. Es importante recordar que si tiene presión arterial alta, es importante trabajar con su médico para desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Estos remedios caseros pueden ser útiles como parte de un enfoque de tratamiento integral. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Si no estás suscrito a este canal suscríbete ahora para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Comenta en la caja de comentarios sobre qué tema de salud quieres saber más.